¡Ay, me encanta el olor del pasto recién cortado! Gracias, señor, pero creo que estoy muy chico para esto. Sí, claro. ¿En tu colonia qué edad empiezan a chupar? ¿A los 30? Ya bájale, taquito. Terminas luego. ¡Ah! Cerveza light, compa. Para mi panza de chelero es buena. No se infla. Y deje la cebolla. Es que ando patulento. Somos machines, ¿verdad? ¡Qué de regacho! ¿Te gusta ese coche? Es de mi hija. Está padre, ¿no? Tal vez estaría más chido en rojo. Eso me dijo ella. Antes salíamos juntos a jugar algo de básquet. Unas canastas. Aunque eso ya no le interesa. No la culpo. La familia se está partiendo. ¿Qué? ¿Y con la esposa? Ni preguntes. Dormimos en la misma cama y podrían ser diferentes ciudades. Eso es tan triste. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Ya lo intenté todo. No se da. Hasta me rasuré el asunto como estrella porno. ¿Te enseño? Échale un ojo. ¡Ay! Compa, ella era cachonga. El sexo era ardiente. Desde el ropero, el paso de la muerte, el salto del tigre... Señor, la información es exagerada. La información que suelta es asquerosa. Chido conocerte. No chille. Oh. ¡Suscríbete!